El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control y hay varios factores que lo influyen para padecerlo, los cuales son factores no modificables. Por ejemplo el envejecimiento, la aparición de cáncer se da más que todo a partir de los 50 años, tanto en hombres como en mujeres. Otro de los factores que no se pueden modificar son esos factores genéticos. Hay personas que tienen propensión a tener genes que son riesgosos para la aparición del cáncer. Otro factor que podría ser influenciable es también sus antecedentes o personales o familiares. Es decir, por ejemplo una persona tuvo cáncer en algún momento de su vida y está propenso a tener cáncer en esta zona del cuerpo. O por ejemplo los antecedentes familiares, si fue una tía, la mamá, una hermana, personas cercanas, que han tenido este tipo de cáncer, entonces también lo pueden padecir. Otro de esos factores que no se pueden modificar como tal, está por ejemplo esos factores que son inherentes a nuestro cuerpo. Es decir, las mujeres que han presentado su periodo menstrual antes de los 12 años y que han tenido su menopausa después de los 55. Factores modificables. Uno de ellos es el peso, mantener un peso saludable. Es decir, las personas con sobrepeso y obesidad, tanto hombres o mujeres, son más propensos a padecer no solamente este tipo de cáncer, sino otro tipo de cáncer. Los factores que son modificables es la parte del sedentarismo. Personas que nunca hacen actividad física tienden a también tener ese factor de riesgo. Por otro lado, en el caso de las mujeres que tienen un embarazo posterior, que su primer embarazo fue a los 30 años o posterior, también lo hacen propensas. Otro de esos factores es no haber amamantado nunca. Así haya tenido hijos una mujer que no haya amamantado, tiene ese riesgo de tener cáncer de mama. La comunidad urraeña no es ajena a este padecimiento. En lo que va corrido del año 2022, va un total de 13 casos de cáncer de mama detectados. Gracias por ver el video.